¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marcos Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un nuevo vídeo no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. Como veis estoy en el baño y voy a pasar 24 horas en el baño. Y no solo eso, también voy a convertir mi baño en un acuario. Si queréis ver cuáles animales están y cuáles no están, quedaros conmigo dentro del vídeo. ¡Hola Marcos! Bueno, bueno, vas a pasar 24 horas en el baño pero me han dicho que yo esté contigo, ¿no? Sí, y que me he enterado que vas a convertir tu baño en un acuario. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡Pues con mis animales! ¡Vuala! ¡Pero Marcos estos son animales de estos dominadores del abismo, ¿no? ¡Ven, ven! ¡Vamos a ser amigos! ¡Esperate! Mirad qué chulo, ¿sabes? ¡Y brillan en la oscuridad! ¡Hola! Esto es una caja súper grande, ¿eh? ¡Brilla de la oscuridad! ¡Mira! ¡Son los animales inalcanzables, Marcos! ¡Guau! A ver, están por el lateral. Un pez baboso abisal. ¡Ajá! ¿Qué más? Un diablo negro. Una raya abisal. Un calamar gigante. Un pez viborra. ¡Víbora! ¡Víbora! Por aquí es un tiburón fantasma. Marcos, eso me da un montón de miedo. Espero que no te toque, ¿eh? Tiburón fantasma, pez borrón, tiburón duende, pez fantasma, medusa abisal y tiburón de... ¡Tiburón de Groenlandia! ¡Pero bueno, Marcos! ¡Ay, yo quiero abrir uno! ¡Venga, a ver! ¡Hala! ¡Hemos partido la caja! Mira, Marcos, aquí tienes un póster que creo que te aparecen todos los animales que te pueden tocar. ¡Guau! A ver, a ver qué te dice. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, guala! ¡Qué póster más chulo, ¿no? ¡Me encanta! ¡Mira por el trago! ¡Ay, no, no por el trago tiene nada! ¡Hala, Marcos! ¡Qué póster más guay! ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Este póster lo vamos a poner en tu habitación. Oye, Marcos. ¿Qué? Pero antes vamos a decirles a tus amigos que estos animales del océano lo pueden conseguir en todos los kioscos, ¿verdad? Sí. Y que es de... Esbabam. Esbabam. ¡Qué guay! Venga, ¿querías abrir el primero? Sí, sí, sí. A ver, venga, a ver cuál... ¡Ay, vamos a hacer una cosa! Mira, mira, mira. Estamos aborzando todos. ¡Aquí, guala! ¡Mira cuántas bolsas! Espérate, que hay otra bolsa aquí. Venga, a ver. A ver cuál te toca. ¿Sí, querés lo puedo intentar? ¡Huele súper bien! ¿Sí? Mira, viene con una pequeña revista donde te explica todas las cosas de los animales. Aquí sí, Marcos. Ay, no se hambre. ¿Puedes o no? ¡Marcos! ¡Qué chulo! Esta es la medusa abismal. ¡Abismal! Mirad, mirad. Además, mirad lo que hace, Marcos. ¿Avisal? ¿Ah? A ver, a ver. Ah, sí, medusa abisal. Y mira, Marcos, lo que hace. Mira, mira. A ver, ¿qué tiene por aquí dentro? ¡Hala, qué chulo es! El pulpo abisal. Y mirad, viene con una revista, como decía antes, donde nos explican todas las cosas de los animales. Mirad. Mirad qué guay. Habla de todos los animales. Son curiosidades, Marcos. Curiosidades del mar, mirad. Este revista lo vamos a leer luego tú y yo, ¿vale? Bueno, Marcos está preparado para abrir otro. A ver si puede. ¡Hala! Marcos, todos esos animales van a caer en tu bañera. ¿Sabes cuál te toca, Marcos? ¡Uf! ¡Hala! Sí que está duro, este. Sí que está duro. ¿Sabes cuánto ha tocado? ¿Otro? ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡La ha tocado repetido! ¡Son hermanos! Sí, son hermanos. Claro. Y nada más a llenar la bañera de pulpos. Pues sí, normal, eso es lo que pasa cuando tienes... ¡Ah no, una melusa! Sí, una melusa. Eso es lo que pasa cuando tienes un montón de paquetes. Venga, vamos a abrir otro. Tiene un de más guito, tenemos. A ver cuál ha tocado. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ya digo yo! ¡Ya digo yo! ¡Qué gracioso! Ya digo yo. Dice que es un calamar gigante, pero tan gigante no es, ¿verdad que no? ¡Qué gracioso! Un like con la melusa. ¿Cómo? ¡Hola, mija! Sí, parecen hermanos, ¿verdad? Porque se parecen un montón. ¡La cae yo! ¡La vamos metiendo dentro! ¡Adiós! Marcos, ¿sabes qué? ¿Qué? Que no nos habíamos dado cuenta, pero es que, aparte de brillar en la oscuridad, dice que cambian de color en el agua caliente. ¡Wow! Así que vamos a llenar la bañera de agua caliente, ¿vale? Vamos a convertir nuestro baño en un acuario de agua caliente. Vale, venga, abre otro. A ver cuál te toca. Venga, a ver cuál te toca. ¡Una manta! ¡Hala! ¡Qué bonita es! A ver. ¡Una manta! ¡Hala, qué suave! Venga, ahí. Tú los vas a poner todos aquí, ¿vale? No. Venga, siguiente. A ver cuál te toca. A ver. ¡Ay! ¡Hala! ¡Qué bonito! Es un pez baboso abisal. ¿Qué es baboso? Ese brilla, ¿eh? Ese brilla en la oscuridad. Venga, a ver otro. A ver, a ver, ¿qué dice? ¡Hala! A ver, ¿ese cuál es? ¿Ese cómo se llama? Ese es el pez borrón. Borrón. Mira, cada paquete te viene con su pez, con su libreta de pez. O sea, y te explica qué es cada pez. Vamos a guardarlo que luego lo vamos a ver, ¿vale? Otro huevo, pero cuántos paquetes, Dios mío. ¡Hala! Ese es el tiburón duende. Además, mira, es el que aparece en la caja. ¡Tiburón duende! Está aquí. Pero es el que aparece grande en la caja, ¿viste? Es verdad, tiburón duende. ¡Tiburón duende! ¡Hala! ¡Ah, qué miedo! ¡Vale, Juan, te tocará! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿Ese es el pez negro? No, es el pez ímpora, mira. ¡Ah, es verdad! ¿Y tú sabes qué, Marcos? ¿Qué? Te digo una curiosidad de estos peces. ¿Qué? Mira, estos peces, aguántalos así. Mira, estos peces tienen aquí así como un... ¿Ves? Sí, como una luz. Sí, ¿y sabes qué? Cuando es de noche, esta lucecita de aquí... Se enciende. Se enciende. Y los otros peces se creen que es comida. Entonces vienen los peces por aquí así... Y así. Y así, y él hace... ¡Bum! Y se lo come. Aprovecha. Ese es el que más me está gustando por ahora, Marcos. Ese es el pez víbora. Anda, mira, ya sé dónde ponerlo. Me ponlo aquí. Ahí colgado, se caerá, no ves, ¿no? ¡Qué guay! Venga, otro. Vamos a abrir el último. ¡Ay, ay, ay, Marcos! ¿Cuál te tocará? Yo creo que es el cacalote. ¡Wow! ¿Cuál te ha tocado? ¡Ah! ¡Qué feo! ¿Ese cómo se llama? Ese más pastilla que está aquí, está aquí. Mira, mira, mira. ¡Diablo negro! ¡Diablo negro! A ver, mira, estrujalo. Y su pez... Mira, mira. ¡Ah! Mira lo que hace, mira. ¡Uy! A ver. ¡Qué feo es! Este también es lo que hace... También usa esto de aquí como cebo para los otros pescados. Y cuando vienen los pescados... Y cuando... No, no. Cuando vienen los pescados hace... A ver, tenemos este de aquí, que este es el... Pez borrón. Pez borrón. Luego tenemos este de aquí... Medusa abisal. Medusa abisal. Luego tenemos este calamar, que es súper gracioso. Este es uno de los que más me gusta. ¿Cómo se llama, Marcos? Es el calamar gigante. Calamar gigante, aunque bueno, es pequeñito, pero bueno. Este hemos dicho que era el diablo, ¿no? No. Eso, el pez víbora, mirad. Este es uno de los que más me gusta, Marcos. Esta es la... Raya abisal. Raya abisal. Chicos, tengo que decir que son súper suaves. ¿Y este? Pez baboso abisal. Oh, mirad, mirad. Sí que es verdad que es como baboso. Es como cuichi, Marcos, ¿a que sí? Sí. ¿Y este cómo se llamaba? Diablo negro. Diablo negro. Que mirad lo que hace el diablo negro. Cuando lo estruja... Tiene... Tiene las bolitas estas blancas adentro. Y este de aquí... Pez. ¡Fero! O el tiburón duende. ¡Tiburón duende! Bueno, Marcos, ¿te ha gustado todos los pletes que te han tocado? Vale, tengo una idea. ¿Qué? ¿Llena mucho la bañera? Sí. Venga, ponle el tapón. La ponle el tapón. Así. Venga, y dale a llenar. ¿Agua caliente o agua caliente? Templada, para que cambie de color. ¡Bien! Así, muy bien. Venga, ponlo a llenar. Chicos, ya hemos llenado la bañera. Ahí. ¿Qué vas a hacer, Marcos? Ya verás. ¿Ya verás? Mira. Ay, mira, venga, a ver. Una, dos, y tres. Venga, a bañaros. ¡Guala! Pero guala, Marcos, que acuario más chulo. A ver qué chuli. Espera, que han caído volcado. Ahí. ¡Hala! Uy, este está espachuflado. Este está espachuflado, mira. Este no, este es que está estrujado. Ah, sí, mira, ahora, mira, mira. ¡Os voy a comer a todos! Venga, primero. ¡Mñam, mñam, mñam! Tú no, que tú eres muy grande. Bueno, tú... Mira, Marcos, este sábado de la humilta. Está flotando. Te voy a comer porque mi barriga es más grande que no veas. Le he comido la cabeza. ¡Hala! Este es un pez muy travieso, ¿eh? Este es el más travieso de todos. ¡Soy el tiburón! ¡Hala, está cambiando de color! ¡Mira! Mira, Rosa, se está poniendo lila. Voy a comeros a todos porque soy el tiburón más peligroso de todos. ¡Soy el tiburón más peligroso de los padres! ¡Ay, Marcos, tengo una idea! Espérate, ya verás, ya verás. Marcos, atención, vamos a convertir tu bañera en un acuario, pero en un acuario de mar. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¡Hala! ¿Esto qué es? Mira. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Hala! Ahora sí que es un acuario de verdad, Marcos. ¿Para qué está chulo? ¿Para que no se mancha? No, no mancha. ¡Qué guay! Voy a repartir. ¡Que viene! ¡Ay, caigo! ¡Qué guay! ¡Oh! Bueno Marco ¿Qué? ¿Qué tal te han parecido todos estos animales del abismo? ¡Qué miedo del mar! Son unos animales muy peligrosos Y también, mira lo que puedo hacer A ver qué puedo hacer ¡Hala! ¡La bomba! Bueno Marco, ponte de pie que te voy a decir algo Como estoy viendo que te lo estás pasando súper súper hiper mega bien con tus animales ¿Me lo puedo meter? ¡Claro! Entonces despídete de tus amigos porque evidentemente no te voy a grabar dentro del baño ¿Vale? Así que despídete de tus amigos que te voy a dejar jugando con todos tus animales Y nada, nos vamos a ver en el próximo vídeo ¿Verdad que sí? ¡Sí! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita Adiós hasta el próximo vídeo ¡Muchos besos! ¡Suscríbete y activa la campanita!